Durante los últimos 12 años con los nacionalistas en el poder, el famoso golpe de estado en 2009 significó un cambio radical en la conducta de los ciudadanos, los cuales han perdido credibilidad en los partidos políticos. La psicóloga Vanessa Maradiaga señala que ante esta realidad los hondureños han despertado y saben quién está de su lado. Hemos pasado una década bastante fuerte de ese 2009 para acá, de ese golpe de estado reconocido nacional e internacionalmente, pero más allá de eso, que lo reconozcan fuera, lo reconozcan desde los entes del estado, lo reconocemos nosotros y nosotras mismas. Lo hemos vivido en carne propia, hemos pasado por todas estas realidades y lo que vemos al final es no solo la pérdida de la legitimidad del estado, sino también cómo estas acciones desde el estado mismo han venido han venido a subyugar a la población, han venido a ponernos en situaciones de miedo, de preocupación. Y que es lógico ante esta realidad que estamos viviendo es que nos veamos en la necesidad de preguntarnos, bueno, y ahora qué viene, en qué escenario nos estamos colocando. Creo que aún después de lo que pasó en ese 2009 y de lo que hemos venido viviendo de manera subsecuente hasta el día de hoy, si algo se ha logrado desarrollar, de alguna manera es ese pensamiento crítico y esa capacidad que hemos ido desarrollando de analizar, de ver las situaciones, de poder encontrar en esa lógica de acciones quienes están cerca de nosotros, quienes están trabajando por un interés particular y hacia dónde se dirige el estado. Aparte de esos alarmantes momentos, los hondureños no pierden las esperanzas de que el 28 de noviembre todo esto cambiará, ya que están cansados de la delincuencia y pobreza extrema en que el régimen tiene a Honduras, así lo indica el psicoanalista Warren Valdemar. Esa es un elemento muy importante, aquí viene el sentido de la utopía, hay una realidad que no se ha concretado en el caso de Honduras, tenemos una situación grave, tenemos una pobreza generalizada donde 7 de cada 10 personas, ya antes de la pandemia, 7 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza y la mayoría en situaciones de pobreza extrema, de miseria, de diligencia, donde la gran cantidad de la población hondureña no tiene más que 50 lempiras para todas sus necesidades básicas. Sectores de sociedad civil y expertos en temas políticos manifiestan que los intentos de miedo que difunde el grupo de poder ya están decayendo y aseguran que los hondureños no tienen más miedo. Bueno, el fundamental, porque se está superando ya y se ha superado en varios momentos el miedo al fracaso, evidentemente el hondureño lo tiene, ese hondureño agarra hacia el norte con una maleta, con casi nada, frente a esta situación que vive en el país. Lo que hay que asumir ahora, y yo creo que hay que leer también Eduardo Galeano, porque nos habla de esas cantidades de miedo que se nos impone, es superar el miedo al éxito, contradictorio, pero se nos penetra ideológicamente para que tengamos miedo a ganar, ¿verdad? Y yo creo que ya está superándose esa imagen o ese elemento fantasmagórico, esos miedos irracionales que nos ha metido el grupo de poder. ¿Por qué digo esto? Porque hay deserción dentro del propio Partido Nacional, hay una actitud de desmoronamiento, o lo que diría el campesino, se está desgranando ese grupo de poder. ¿Dónde lo hemos evidenciado? Lo ha dicho Julio Navarro el día de ayer, y es una observación que el antropólogo lo puede hacer. Cambiarse la camiseta, y ya no ponerse la camiseta azul, sino una camiseta blanca, una gorra amarilla, ¿verdad? O naranja, significa debilitamiento desde el interior. Los cachurecos cavaron su propia tumba al dañar e irrespetar a la nación hondureña. Ahora deberán pagar las consecuencias de sus actos con el voto de castigo que dará la ciudadanía el día de las elecciones. Para UNE Noticias, Fernanda Varaona. UNE Noticias, Fernanda Varaona. UNE Noticias, Fernanda Varaona.